Hola deportistas, este es el canal de fitness, se llama Isma Enrimón, yo soy Isma Enrique y hoy os traigo unos super estiramientos con la pelota y un automasaje que nos vamos a dar también con ella. Así es que empezamos. Bueno chicos, empezamos con la pelota debajo de nuestra cadera, debajo de nuestra cadera colocamos 30 segundos con estos estiramientos. Empuja bien, si tienes destreza y equilibrio, si quieres te puedes soltar de las manos y agarrar esta pierna para potenciar un poquito más el estiramiento. Empujas bien, lo mantienes unos 30 segundos, vas haciendo inhalaciones y exhalaciones profundas. Al exhalar, que la musculatura se relaja un poco más, puedes ganarle un poco de terreno a ese músculo y tiras un poco más. Mantenemos ahí un buen ratito. Y cambiamos la pierna, hacemos lo mismo. Empuja, lo mantienes así con las manos y si tienes equilibrio, empujo. Aprieto bien. El estiramiento se debe de notar, si no lo notas, entonces no estás estirando. Tienes que empujar un poco más, siempre que exhalas, gana un poco de terreno a ese músculo. Que al principio molesta, pero luego ya cuando terminamos toda la sesión nos quedan los músculos bastante relajados y aliviados. Y elevamos las piernas, las ponemos rectas, vamos a tirar. En este debes de tener un poquito de equilibrio. Si no tienes equilibrio, entonces puedes hacerlo así, empujando las piernas hacia ti, con las manos en el suelo. Pero si eres capaz y tienes equilibrio, con las manos tiras hacia ti, aprieta tu abdomen, tira hacia ti. Ahí, aguantas, cada vez con la exhalación ganamos un poquito de terreno. Y mira, para potenciar un poquito más el estiramiento vamos a hacer este gesto con los pies y vamos a notarlo muchísimo más por esta zona. Muy bien, recogemos y ahora nos damos un pequeño masaje en la zona de glúteo y lumbar. Tienes que rodar tu cadera encima de la pelota, lo mueves a un lado y al otro. Si se descoloca la volvemos a poner en su sitio y movilizamos. Va genial porque descarga bastante esa zona. Muy bien, colocamos los pies. Cogemos la pelota y ahora vamos a irnos a la parte alta de la espalda. Entonces, nos levantamos, colocamos aquí la pelota. Y ahora vamos a rodar, igual que hemos hecho en la cadera, rodamos el cuerpo encima de la pelota, lado a lado, para que te dé un pequeño masaje. Si ves que tienes molestias en el cuello, te pones las manos y así te descansa la cabeza y lo puedes hacer así. Vas dejando que vaya subiendo la pelota. Que suba la pelota hasta la parte alta del trapecio. Te da un pequeño masaje. Ahora, si tienes destreza y puedes, levantas un poquito la cadera y mira, rodamos la pelota de delante a atrás. Bueno, seguimos con nuestra pelota, que vamos a hacer más estiramiento de la zona del glúteo, zona asiático, que muchas veces se nos carga, nos da problemas. Entonces, colocamos la pelota debajo de la pierna, la pierna aquí un poquito flexionada, la otra mira como está hacia atrás, un pelín hacia atrás, que estemos cómodos. Y ahora nuestro cuerpo va encima de la pelota y apretamos bien para sentir el glúteo, esta pierna. Lo empujamos, mantenemos. Vamos a subir y ahora abrimos un poquito más la pierna, más en ángulo recto y volvemos a hacer lo mismo. Muy bien, pues cambiamos de pierna. Igual, doblas las dos piernas hacia atrás, esta la doblas, que no esté pegada a tu cuerpo del todo, está un poquito separada. Y vamos encima de la pierna. Apretamos muy bien nuestro cuerpo encima de la pierna y de la pelota. Abrimos un poco más la pierna y lo repetimos. Si te fijas, la pierna queda justo en medio del pecho, en mitad. Muy bien, seguimos con más estiramientos. Vamos a flexionar esta pierna y con la otra la ponemos encima de la pelota, el pie en flexión. Y ahora puedes hacer dos cosas, según la flexibilidad que tengas. Si no llegas al pie, te agarras de la pelota y tiras para bajar más. Si llegas al pie, te agarras y aguantas ahí. Al tener la pelota debajo, pues ya la estás elevando un poquito para que estires más. Aquí es importante que tengas el pie en flexión y que tires, porque así haces que estiremos la parte del gémelo. Mantenemos también ahí unos segundos. La pelota, el pie en flexión y ahora puedes hacer dos cosas, según la flexibilidad que tengas. Si no llegas al pie, te agarras de la pelota y tiras para bajar más. Si llegas al pie, te agarras y aguantas ahí. Al tener la pelota debajo, pues ya la estás elevando un poquito para que estires más. Aquí es importante que tengas el pie en flexión y que tires, porque así haces que estiremos la parte del gémelo. Mantenemos también ahí unos segundos. ¡Gracias!